Mantiene el contacto con sus alumnos en un singular grupo de WhatsApp, desde donde explica y representa los diferentes pasos y movimientos. Y algo muy importante, en casa, bailando flamenco. Los videos han sido diseñados para que los alumnos tengan una percepción real de una clase presencial y cuenta con un alumno en directo al que se le corrigen los defectos más usuales dentro de cada lección. Recuerde siempre antes de empezar un calentamiento adecuado de todo su cuerpo y un repaso del contenido de las clases anteriores. El maestro muestra los mecanismos a la vez que cuenta vocalmente el tiempo y lo marca con las palmas para que el alumno siempre sea consciente del ritmo y su asimilación sea completa. Danae Águila Gutiérrez, NotiSUR.